Las buenas prácticas agrícolas en Santander se extienden al cultivo de frutas. Hoy hay sembradas en esta región más de 27.829 hectáreas con piña, mandarina, guayaba, naranja, mora, aguacate, melón, banano, guanábana y otras ofertas cítricas de gran demanda. Esta actividad agrícola crece en el departamento en donde ya se miran mercados externos, pues allá hay oportunidades por la vía de los acuerdos comerciales. Los dos mercados que es en Lebrija, ahí se hacen exportaciones a la zona del Caribe y a veces a Estados Unidos y a veces a Chile. La lima que se produce acá es propicia para exportarse por su caracterización y sus grados brics y muchas características que las da la zona por la altura. Santander produjo en 2012 unas 498.694 toneladas de fruta, lo que demuestra que hay un buen negocio de por medio pero con prevención fitosanitaria. Las exportaciones en cítricos se están haciendo últimamente, el ICA está haciendo el manejo de la mosca, la mosca de la fruta, que muchos países tienen restricciones respecto a eso. Entonces en eso hay trampas y se hacen seguimientos, el ICA hace el acompañamiento. Respecto a los cítricos, los más comunes son los ácaros y la parte de los hongos. Exportar no es complicado, si hay un orden y un aplicado trabajo en la producción de frutas con buenas prácticas agrícolas. Me da un registro de previo productor para fruta de exportación, que es basado por la resolución 1806 del 2004, en la cual el productor registra su cultivo y debe tener asistencia técnica obligatoria, en el cual el ingeniero grónomo va a visitar la finca todos los meses a mirar el estado fitosanitario del cultivo. Las exportaciones de frutas santandereanas se van ampliando, porque cada vez hay más demanda de consumidores por frutas de calidad. Por ello, unas prácticas sanas en la agricultura cautivan clientes internacionales desde Colombia, con olor y sabor a trópico.